No te pongas triste, muñequita. Es solo por una semana. Mira, nos vamos a extrañar mucho, pero no es para siempre. Sí, 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 yo te voy a cuidar, te voy a llevar al colegio y todo va a seguir igual. Oh, no. Podemos hablar por la computadora. Sí. Bueno, pero tú me dijiste que te ibas mañana. Sí, pero es lejos. Tengo muchas horas de viaje y prefiero ir esta misma noche. No creo que tengan problemas, ¿eh? Es una historia complicada. Se trata de una mujer viuda que crió a la hija de su difunto esposo y esa hija ahora la quiere matar por su fortuna. Papi. Hola, hijita. ¿Cómo estás? Hola. Hola, linda. Tú no sabes cómo habla tu papá de ti todo el día. Te quiere mucho. ¿Qué hacen aquí? Ángela, me gustaría hablar solas contigo. Bueno, quiero que tú me cuentes cómo vas con los deberes. Ángela, yo sé que te fuiste de casa de los Arroyo, pero la verdad yo tengo muchísimo miedo por lo de Isabel, porque parece que fue un asesinato. Y quiero hacerte una propuesta. ¿Quieres ser mi guardaespaldas? Pasaba a saludarte, que estés bien. No, 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 pásale, pásale. Termino de revisar estos papeles y ya también me voy. Aunque creo que me va a tomar un poco de tiempo. Ojo, Marcos, tienes una capacidad de trabajo impresionante, a pesar de todo lo que te ha pasado. También es una manera de distraerme, de pensar en otra cosa. A veces siento que mi cabeza va a estallar. Tengo mucho miedo por mi hija. Quiero que sepas que, la verdad, no tengo hijos. No entiendo lo que es tener hijos, pero comparto lo que estás sintiendo. Tú y yo no somos amigos. Apenas nos conocemos. Pero para lo que necesites, a la orden. Gracias. ¿Aló? Gracias por avisarme. ¿Malas noticias? Renzo Mancilla, el guardaespaldas de mi mujer, al que buscaban para interrogarlo, apareció muerto. Renzo Mancilla, apareció muerto. ¿Cómo fue eso? He quemado dentro de un auto. Ay, Dios mío, no puede ser. Tranquila. Ven. Todo va a estar bien. ¿Te confías en mí? Yo te cuido. Eso espero. Que no solo cuides a la señorita Emma, y también cuides a la persona que no deja de pensar en ti. ¡Qué lindo! ¿Qué bonito cuando dos personas se quieren? Estoy seguro de que a Emma le gusta el guardaespaldas. Eso es imposible. Ella es la típica niña rica que jamás se juntaría con alguien que no sea de su misma clase. Yo sé lo que te digo. Lo es de una forma diferente. Es más, la última vez que estuve con ella no se puso muy cariñosa conmigo, solamente porque él estaba ahí. Y la verdad es que eso ya colmó mi paciencia, ¿eh? ¿Estás enamorado, hermanito? De su fortuna. Realmente yo no soy como tú que se la pasó trabajando toda la vida para crear todo este imperio. Bueno, ya. Yo soy más sencillo. Yo solamente me quiero casar con una millonaria. Yo quiero a Emma, a Rollo. Así que tengo que pensar en algo. Supongo que un simple guardaespaldas no será un problema para ti, ¿verdad? Por favor. A propósito, ¿supiste algo de la muerte de Isabel? No, ¿eh? Aunque la última vez que estuve en casa de Emma había un inspector de la policía. Sigo sin entender por qué me dices que no. Diego, para ti es una excelente oportunidad porque el pago va a ser mucho mejor que el de Juan Marcos. También puedo arreglar con la agencia que tengas mejores condiciones. Además, voy a aceptar a tu hija para que las dos vivan en mi casa. Qué linda. Todo suena maravilloso, pero su chofer es mi ex marido. Y si decidiste pararme, no es para terminar viviendo con él otra vez. No. Es idea mía o ya tienes otro hombre, Ángela. No, no, no se trata de eso. Lo que pasa es que cuando doy un paso hacia adelante, no me gusta volver hacia atrás. Claro. ¿Terminaron de conversar? Sí, mi princesa. Vámonos, Luis. Mi modo, no la pude convencer. Es una pena. Adiós, mi amor. Adiós, papi. Te amo. ¿De qué no te puedo convencer? De nada, muñequita, de nada. Cosas de grande, ¿sabes? Bueno, ahora sí ya me tengo que ir. Mami, no quiero que te vayas. Tu trabajo es muy peligroso. No me va a pasar nada malo, mi amor. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo un ángel de la guarda que me cuida. Sí. Mi papá. Créeme que... que pensé mucho antes de venir a hablar contigo, porque no quería revolver el pasado. Pero es importante que sepas que entre Willy y Samantha hubo una relación cuando eran adolescentes. Justo cuando él regresó de Londres y estuvo en Los Ángeles, ¿recuerdas? Mira, yo sé que tú no tienes edad para conquistar a Samantha. Pero era importante que supieras que existió esta relación para que no te interese. No sé por qué dices eso. No quiero nada con tu hija. Y además me hablas de cuando nuestros hijos eran jovencitos. A esa edad, ¿qué puede pasar? Todo lo que puede pasar entre un hombre y una mujer. Willy. Aquí mi visita termina. Con permiso. Me voy a descansar. Tu padre vino a hablarme de ti. Me dijo lo que pasó entre Willy y tú cuando eran adolescentes. ¿A qué se refiere? A que tú y Willy fueron... Noviecitos en ese viaje que él hizo. Yo no lo sabía, pero no me importa. Ya pasó mucho tiempo. Mire, usted y yo no tenemos que fingir nada. Ya Willy sabe que entre usted y yo no hay nada. Así que la única mentira que existe es que él piensa que yo soy su chofer. Nada más. ¿Quién sabe? Hay otras mentiras que se hacen realidad. Hablo de que te conviertas en... mi amante. inspector Marshall, necesito que se comunique conmigo lo antes posible. Habla Juan Marta Parroyo. Gracias, ya tiene mi teléfono. ¿A quién se le ocurrió llamarte Pamela? ¡Ya deja de perseguirme! ¿Tú quién eres? Pamela Ballester, señor. Soy la nueva guardaespaldas de su hija. Me salió. Elegitivo.